Si ella te quiere 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 Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace De cualquier sueño Está en su boca Si tu la tocas Si ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tu la quieres No dejes nunca Que en la distancia Se apague el fuego Y cuídala como cuida El pájaro de su vuelo Si tu la quieres Que suerte tienes Si tu la quieres Si tu la quieres Que rasca el sol Se retrase toda una vida entera Y que las calles Os dejen solos cuando amanezca Si tu la quieres Si ella te quiere La magia siempre estará en tus manos Cuando despiertes Ni en siete vidas Ni en siete vidas Se ha visto un gato Con tanta suerte Si tu la quieres Y ella te quiere El desenlace De cualquier sueño Está en su boca Si tu la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tu la quieres No dejes nunca Que en la distancia Se apague el fuego Y cuídala como cuida El pájaro de su vuelo Si tu la quieres Que suerte tienes Si tu la quieres Si tu la quieres Que rasca el sol Se retrase toda una vida entera Y que las calles Nos dejen solos cuando amanezca Si tu la quieres Si tu la quieres Y ella te quiere Feloz El mundo entero tiene a felos El mundo entero tiene a felos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Nada lo puede superar Si ella te quiere Si ella te quiere